Dios es perfecto y yo soy fiel creyente en eso Claro que si estrella Bueno mi gente a continuación damos inicio a nuestra competencia en traje de baño Pero antes yo quiero saber, a ver, ¿quiénes de ustedes creen que será el selecto el día de hoy? La noche de hoy, ¿quién va a ganar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se sienten los bleaches! Escucho Punta Cana por ahí ¡Punta Cana, San Juan! ¿Quién más? Vamos a ver ¡San Cristóbal también trajo su familia a apoyarlo! Hoy sale una caravana de aquí Ya lo sabe Bueno señores, donde sea que vayan a armar el after party me invitan Porque yo no tengo favoritismo Lo estamos apoyando a todos, ¿verdad? Con esa misma energía y con el mismo amor Bueno, 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 se puso activa la noche Porque en este momento le damos entrada ahora a los chicos Para que desfilen en traje de baño Nada más y nada menos que del diseñador Summer Forever Así es, Fernando Vamos a recibirlos en escena Y me indica producción Ya los chicos están listos Ah, me dicen señores Porque ustedes saben que esto es en vivo Y los muchachos están allá detrás Preparándose para venir a deslumbrarnos Con su pasarela Que primero vamos a dar paso A un video VTR Así que producción, por favor Nos ayudan allá arriba Preparando este video Para todos los presentes Y mientras tanto Les damos unos minutos adicionales a los chicos Claro que sí, Fernando Vamos a empezarnos por aquí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibimos ahora al representante de Distrito Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 de Manjón, República Dominicana. Que se sientan esos aplausos para todos ellos. Cuéntenme qué les pareció el desfile en traje de baño. ¿Qué tal? Vamos a ver, queremos a ver sus apreciaciones. ¿Tú oíste, Fernando? Durísimo, dijo una de las que está aquí presente. Qué chulo que les haya gustado porque precisamente se ideó con mucho amor para el disfrute y deleite de todos ustedes. Así es, Estrella. Cabe destacar que estos jóvenes tienen el valor aquí de desfilar la noche de hoy, mostrándose a ustedes los talentos que tienen. Es así, ha llegado un momento muy especial porque ahora vamos a pasar a las premiaciones especiales. Y para eso llamamos a nuestro modelo que hará entrega de los reconocimientos, los modelos que nos acompañan en esta increíble velada. Que por favor pasen allá detrás a backstage para que nos colaboren con la entrega de títulos especiales. Bien, Estrella, me informan que ya la modelo la tenemos aquí arriba del escenario. Excelente. Ahora vamos a llamar al mejor cuerpo. ¿Quién tú crees que sea, Fernando? Porque yo veo unos cuerpos aquí. Está difícil en verdad la decisión. Claro, eso entiendo yo. Veo unos cuerpos espectaculares. Pero la noche de hoy se lleva el mejor cuerpo, representante de San Cristóbal. Mejor cuerpo del Mannhof, República Dominicana. Ahora pasamos a premiar a mejor rostro de la competencia. ¿Quiénes creen ustedes que será el mejor rostro en esta temporada? El mejor rostro se lo lleva Santiago. Santiago. Muchas felicidades para Santiago. Mejor rostro de la competencia. Hay posa para la fotografía y recibe su reconocimiento por haber destacado en este renglón. Y de inmediato seguimos premiando porque esta es una noche de premiaciones. Y ahora vamos a otorgar el título de Mejor Pasarela. Ese joven que cuando se sube en un escenario se adueña del mismo. Este título ha recaído en manos de Distrito Nacional. Mejor Pasarela. Muchas felicidades para Distrito Nacional. Estos fueron nuestros premios especiales de la noche. Más adelante continuamos con más sorpresas. Así es, Fernando. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a los chicos que van a estar nuevamente con nosotros en tan solo minutos para su próxima salida. Chicos, lo hicieron excelente. Les invito a pasar a Camerinos para continuar con nuestra programación. A partir de aquí comienza la atención porque el jurado la tiene sumamente difícil para seleccionar nuestro siguiente top 5. Claro que sí. Y de igual manera cabe destacar que los chicos para lucir así como ustedes lo ven esta noche en el escenario han tenido que enfrentarse a una serie de retos. Han tenido de igual manera que formarse en diferentes áreas. Me indican que han recibido clases de pasarela, clases de oratoria, claro que sí, manejo escénico. Qué bien que podamos continuar forjando y formando a esos futuros representantes de la República Dominicana para que puedan hacer una digna representación en tierras extranjeras. Así es, Estrella. Bueno, bueno, a ver, ¿quién será el próximo Mike Hunt Dominico Republic 2023? Escucho Santiago, Punta Cana, San Juan. La noche de hoy el jurado la tiene arduamente difícil. No quisiera estar en el zapato de ellos ahora mismo. Por suerte estoy aquí arriba y no hay abajo. ¿Qué te parece, Estrella? Sí. Vamos a continuar ahora, Fernando, con el video BTR del paso por Manhunt International de Mike Jacobi. ¿Qué te parece si disfrutamos de este audiovisual? Del 2017, cabe destacar que fue la última competencia en donde República Dominicana nos fue a representar allá internacionalmente. Sí, y la última también donde clasificamos, pero sabemos que Dios mediante, los pronósticos van a cambiar y nuevamente República Dominicana va a traer esa banda aquí o va a lograr una clasificación, por lo menos entrar al top, ¿verdad? Sí, tú sabes que este certamen también es uno de los Grand Islan y esperamos en Dios ante todo que este Manhunt República Dominicana traiga con nosotros, con él, la banda aquí a nuestro país. Así es, y así va a ser. Entonces, producción, nos indican si ya estamos listos para disfrutar del video BTR que han preparado los directivos del Manhunt República Dominicana para esta noche. Fernando, y cuéntame, ¿de quién tú estás vestido? El día de hoy yo estoy vestido de traere, está ubicado en la church y fíjate que me encantó este vestuario el día de hoy. Bellísimo. Me quise arriesgar, quise ir por algo colorido, color rojo, me encanta el color rojo. Un color vivo, alegre. A mí también me gustó mucho tu selección para esta noche. Producción, ahora sí ya estamos listos para entonces disfrutar de este BTR, donde vamos a poder apreciar, pues aquí en pantalla, la participación de este destacado mister, Manhunt International de Mike Jacoby. Top 16 fue que él alcanzó, qué interesante, porque por lo general tú sabes, Fernando, que muchas veces en los concursos... Ya la tenemos aquí, disfruten. Domenica Lipopre Domenica Lipopre En este momento recibimos en el escenario a nuestros nueve candidatos que desfilan el día de hoy gracias a David Atelier, un diseñador dominicano. Fuerte el aplauso, por favor. En el escenario, el representante de Punta Cana. Y ahora nos acompaña el próximo representante, luciendo un diseño de David Atelier, la Alta Gracia. Espectaculares diseños de este destacado diseñador dominicano. Y nos acompaña en el escenario Santo Domingo Este, vistiendo elegancia la noche de hoy gracias a David Atelier. Recibimos en el escenario al representante de San Juan. Recibimos al escenario a San Cristóbal. Fuerte el aplauso para el representante de Santo Domingo. Recibimos en el escenario a Puerto Plata. Nuevamente con ustedes desde la Ciudad Corazón, Santiago. Ahora es momento de llamar al representante de Distrito Nacional. ¡Gracias! 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 ahora llega el momento de entregar algunos premios especiales que tenemos para los candidatos el mejor modelo comercial se lo lleva ¿quién se lo lleva? a ver difícil decisión mejor modelo comercial es para Punta Cana muchas felicidades para Punta Cana ahora vamos con el premio de mejor fashion model ¿quién se lo llevará esta noche? a ver, a ver ¿escucho por ahí a quién? este premio se lo lleva la Altagracia muchas felicidades a la Altagracia y no sé si saben que hicieron unas votaciones a través de las redes sociales Instagram y Facebook en donde publicaron las fotos oficiales de nuestros míster en donde cada persona que lo apoya a ellos le dieron like comentaron entonces la noche de hoy vamos a sacar a popularidad ¿quién cree usted que se llevará popularidad? es que es difícil popularidad se lo lleva San Juan muchas felicidades para San Juan entonces ¿saben que al momento del que el fotógrafo nos está tirando la foto nosotros nos ponemos nerviosos es muy difícil posar delante de una cámara entonces para ser míster fotogénico hay que tener actitud entonces ¿quiénes creen ustedes que será el día de hoy? ¡Po! ¡Po! Mister fotogénico es la Alta Gracia fuerte el aplauso para la Alta Gracia muchas felicidades chicos lo están haciendo perfectamente bueno estrella ya empieza la tensión porque en este momento reducimos de nueve candidatos a cinco candidatos solicitamos a la producción y a la mesa del jurado que por favor nos hagan llegar el sobre con los resultados de los que pasarán al top cinco así es Fernando qué nervios la verdad es que yo me quiero ir hasta mi casa señores pero vamos a salir airosos vamos a ver cuál será la decisión final de este jurado que recalco nuevamente está más que preparado para tomar una decisión acertada así que a pesar de que tengamos esta tensión eso es normal esos nervios siempre están porque sólo un ganador se lleva a casa el título de Manhunt International esta noche así que qué te parece Fernando como lo dije anteriormente el jurado la tiene difícil difícil no quisiera estar ahí abajo porque tenemos unos excelentes candidatos sé que cualquiera que sea el ganador hará un excelente trabajo en Vietnam este próximo 2 de diciembre desde ya le auguramos muchísimos éxitos porque sabemos que la república dominicana va a estar mejor representada que nunca confiamos en que así será y abro un paréntesis Fernando para comentarte que mis vestuarios de esta noche son gracias a tienda divas república dominicana de quien debo hacer mención especial y de igual manera este hermoso maquillaje cortesía de renaissance of beauty así que gracias a ellos por el apoyo como auspiciadores para que pueda lucir así de espectacular para esta noche tan especial y sobre todo para ustedes ahí está Fernando conversando allá detrás en backstage para conocer en breves minutos los resultados pero yo siento que este público está muy tímido y a mí no me gusta eso a mí me gusta sentir ese calorcito de la gente ese ánimo esa energía entonces vamos a ver ¿quiénes son sus favoritos esta noche? San Juan escucho y por aquí no se oye no se escucha Punta Cana Santiago Estrella ¿sabes qué? como te mencioné al principio sabes que es una noche de muchas sorpresas y emociones y para continuar con las sorpresas le voy a despedir al concursante que llamaré como Mr. Personalidad y Mr. Amistad que dé un paso al frente para que se lleve consigo a su casa la noche de hoy este premio especial que tiene la organización para ese joven y Mr. Personalidad Mr. Amistad se lo lleva Santo Domingo fuerte el aplauso para Santo Domingo quien en esta noche se alza con los títulos de Mr. Personalidad y Mr. Amistad yo digo que uno de los premios más importantes porque siempre Fernando en este tipo de concursos o eventos hay tensión entre los candidatos etcétera y que bueno ver que aquí reinó la armonía la amistad y que siempre estaban dispuestos a ayudarse entre sí sabes que en estos temas de concursos de belleza no existe la envidia ni nada de eso sino la hermandad la unión que uno hace al momento de entrar con esos candidatos uno se vuelve familia entonces pedimos al jurado que por favor me hagan llegar los resultados recibimos ahí de mano de Cris Puesan el sobre con los resultados chan 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 ay Dios mío se reduce señores este grupo vamos a ver quienes pasan al top Fernando cabe destacar que se estarán mencionando cinco candidatos que pasan al top cinco sin ningún orden en específico el primer candidato que pasa al top cinco es estrella puntacana felicitaciones para puntacana y de inmediato vamos a anunciar al próximo participante quien también nos acompañará en este top cinco se reduce el grupo en este selecto top cinco nos acompaña también la alta gracia ahí tenemos ya a dos participantes que pasaron a la ronda final pero a ver yo quiero saber quien será el próximo que pasará a este selecto top cinco no los escucho a ver a ver con más ánimo quien se une con nosotros al siguiente top sería al conteo de tres fernando uno dos tres san cristóbal bueno se reduce el grupo solo dos posiciones nos quedan solamente dos espacios se sienten los nervios ay 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 estrella yo no quiero estar aquí de verdad no yo te entiendo eso es completamente normal y los chicos me imagino que están más nerviosos todavía que nosotros vamos a continuar el próximo que nos acompaña a este selecto top cinco es san juan felicitaciones para san juan ahora sí ya la etapa culminante de este top cinco una sola posición fernando pero no 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 se escucha quien será el próximo a pasar a este top cinco quienes creen ustedes que pase a la noche de hoy vamos a ver quien será porque nosotros no vamos a soltar esa información así como así no tienen que bocear no tienen que animar no y ver que nosotros esperamos aquí en estos resultados vamos a ver quien se une a este top cinco escucho a santiago pero los demás como que tan tímidos donde están los familiares de los demás candidatos santo domingo este que bueno se reportó ya la gente de santo domingo este vamos a ver entonces quien da un paso al frente para ser el electo en este top cinco es chan 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 santiago ahí tienen con ustedes al top cinco de este man home república dominicana uno de estos cinco participantes en esta noche se alza con el título nacional y nos representará en vietnam wow que alegría felicidades es a nuestro top cinco nuevamente los invitamos a pasar a backstage para la gala en traje de noche porque estamos cada vez más cerca de conocer quien es el nuevo sustentante del man home república dominicana ahora si se puso difícil la cosa ahora en este momento quiero pedirle a man home dominican republic 2017 que pase al escenario compartir algunas palabras con nosotros acerca de cómo fue la experiencia en ese certamen mike jacoby por favor pasar por aquí para que nos cuentes cómo fue cómo te fue en ese certamen internacional fuerte el aplauso para mike jacoby este joven promesa de la república dominicana cuéntame jacoby cómo estuvo esa participación ese año cómo estuvieron los nervios cómo te preparaste para ir a ese certamen en primer lugar muy buenas noches para todos bueno el certamen fue ese y será una de las experiencias más fabulosas que he podido experimentar los nervios estaban a tope obviamente pero estoy muy orgulloso de poder por haber podido representar nuestro país en aquel entonces le deseo mucha suerte al candidato que va a subir ahora que de todo lo mejor de él y que sea natural y que nos represente a lo alto claro que sí dios mediante así será y queremos saber por aquí también cuál fue la experiencia más retadora en la que te enfrentaste durante tu paso por el evento internacional porque sabemos que eso no es nada fácil eso es un corre-corre backstage el tema también de la convivencia porque conviven diariamente con jóvenes provenientes de otras partes del mundo ¿cómo se maneja todo eso? bueno fue un reto fue un reto no fue nada fácil pero en verdad aparte de ser una competencia nos sentimos muy en familia todos los candidatos que participamos allá y nos apoyamos unos a los otros y mi mayor reto fue o sea poder representar porque la tensión que tienes y la presión todo eso influye en que te pongas nervioso y tengas esa presión claro que sí sobre todo la diversidad cultural como mencionaba previamente el convivir con jóvenes de otras culturas que quizás tienen otras tradiciones distintas a las tuyas y a las de todos nosotros como dominicanos por supuesto me imagino que fue muy retador pero que alegría ver que lograste destacar dentro de ese grupo que era bastante grande y te auguramos muchos éxitos en lo adelante Mike para cualquier otro reto que decidas emprender a futuro así que fuerte el aplauso para él muchísimas gracias muchísimas gracias Mike de verdad que les deseo muchísima suerte al próximo ganador de Men Hunt República Dominicana entiendo de que va a ser un excelente trabajo allá en Vietnam este próximo 2 de diciembre Estrella no sé si sabes que la noche de hoy nos acompaña nuestro padre de la moda Sócrates Makini en el cual pido un fuerte aplauso para él fuerte el aplauso para Sócrates Makini así es Fernando un destacado diseñador dominicano que goza de mi admiración diseños y prendas de vestir exclusivas que han logrado catapultarlo como uno de los mejores diseñadores a nivel nacional así que gracias por acompañarnos y gracias de igual manera a todos los invitados especiales que hacen acto de presencia por aquí tenemos a la actual Miss República Dominicana Latina como mencionamos ahorita quien también tiene la tarea de representarnos próximamente en el mes de octubre o sea que ya básicamente eso está ahí porque el tiempo está pasando súper rápido Fernando eso está a la vuelta de la esquina yo estoy sorprendida y es importante destacar dentro del marco del evento nuevamente los patrocinadores que gracias a ellos pues estamos disfrutando de esta velada porque hacen posible la producción del manjón república dominicana ellos son Chao Café Teatro En Alas Tra Here Estética Carmela by el doctor José Luis Rodríguez Longford Barber Shop Danger Dental Clinic Fundación G-Cup Enzo Photography Midas Events Anton Lorenzo Atelier David Atelier Starling De Olma César Muñoz Design Navy Grill Microteatro Santo Domingo Taller de Comunicación Efectiva by Héctor Montaz Focus Your Mind Gracias de corazón gracias a estos auspiciadores por apoyar no solo a los directivos del evento sino también por creer en este tipo de actividades que impulsan a la República Dominicana como marca país porque estos jóvenes que son coronados o que reciben su banda pues posteriormente nos representan dignamente en playas extranjeras llevando un pedacito de nuestra tierra de la República Dominicana y nos ayudan a promover el sector turístico y a vender la República Dominicana como lo que somos una marca país Quisqueya la Bella Quisqueya la Bella acaba de destacar también a otros patrocinadores también The Copa Bar Exotic República Dominicana Summer Forever Summer Forever Pride Hotel NG en forma y nutrición de Michael Gómez y Body Perfect Gene gracias por la por el patrocinio que nos dan a nosotros en este certamen gracias por el apoyo claro que sí gracias también a ellos al público que nos está viendo a través de alguna transmisión en Instagram en Facebook de igual forma a través de Chao Teatro TV claro que sí Fernando y qué te parece si para soltar un poco los nervios porque yo sé que todo el mundo está tenso porque ya nos estamos acercando a la parte final hacemos una dinámica bien breve vamos a dividir el público este lado este extremo derecho me corresponde a mí y el extremo izquierdo te corresponde a ti Fernando vamos a ver quién hace la bulla más grande en esta noche señores mi grupo no me decepcionen por favor no me decepcionen a ver vamos vamos a iniciar te doy el honor el grupo derecho que se sientan esos aplausos no me desfraudan el grupo izquierdo que se escuche eso bueno yo creo yo no sé tú pero mi grupo tiene más energía que el tuyo tiene energía pero espérate ahora vamos por la revancha señores vamos arriba ahora sí con fuerza con energía que se siente esa bulla que se siente senado tan activo señores que bueno sentir ese apoyo del público para todos los candidatos fernando ahora con esa misma energía quiero que le den entrada a nuestros chicos que el día de hoy van a desfilar en su traje de gala con esa misma fuente el aplauso recibamos ahora en traje de gala recibimos al escenario representante de Punta Cana fuerte el aplauso con ustedes recibimos al Altagracia ahora recibimos en el escenario al participante de San Cristóbal Llamamos de inmediato al representante de San Juan recibimos ahora a la provincia de Santiago los cinco que no quedaron son anhelados los cinco los cuatro ya los cuatro ya aquí acabamos los cuatro ahora recibimos en el escenario a todos los candidatos fuerte el aplauso por favor ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para nuestros candidatos luciendo esos hermosos trajes están muy elegantes todos los chicos adornando este escenario desde Chao Café Teatro de Agoramol Santo Domingo República Dominicana el jurado el jurado la tiene muy difícil ahí los veo deliberando a ver quién será el próximo Menhunt República Dominicana dos mil veintitrés así es Fernando vamos a premiar de igual manera a quienes van a ocupar respectivamente las posiciones de finalistas y el último candidato quien será por supuesto el que se va a alzar esta noche con el título principal y va a tener el honor de recibirlo de manos de Anthony Santana el director actual de esta franquicia a quien llamamos al escenario por favor para que haga entrega a quien será el nuevo Menhunt República Dominicana cabe destacar que este certamen será celebrado el dos de diciembre del presente año así es señores los nervios están a flor de piel ya estamos en la etapa más importante de esta actividad donde finalmente el esfuerzo de estos chicos se va a ver reflejado en esta noche a través de estos galardonamientos que van a obtener y que serán reconocidos ahí tenemos al grupo completo a ver quien será el próximo Menhunt quien será aquí tenemos a Santiago San Cristóbal San Juan Punta Cana quien 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 va a ganar la Alta Gracia también lo tenemos por acá el jurado aún está deliberando vamos a ver quien será el próximo Menhunt claro que sí sabemos que independientemente como mencionamos previamente Fernando de quien sea el ganador todos han demostrado que están más que cualificados para hacer una excelente labor porque se han formado en distintas áreas para hacer el trabajo tan impecable que en esta noche han presentado ante todos ustedes así que yo estoy confiada si correcto estrella yo sé que ellos van a hacer un excelente trabajo allá en Vietnam el jurado la tiene muy difícil el jurado está deliberando todavía señores no es tarea fácil definitivamente el papel que desempeñan los jueces en una competencia es primordial porque en sus hombros recae toda la responsabilidad de seleccionar a quienes serán nuestros soberanos porque recuerda que también estos chicos van a llevar el nombre de todo un país eso es una responsabilidad grandísima entonces aquí nos va a hacer la entrega Brian Vargas regidor de Santiago y empresario nos hace la entrega quien es el próximo ganador de Menhunt Dominical Republic 2023 así es estrella yo estoy sumamente nervioso y aún no he visto el sobre ay 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 vamos a ir echándole una ojeadita ¿qué te parece? si vamos a colocarnos en este extremo del escenario para más o menos sirviendo llamamos al escenario a Mike Jacob para que por favor imponga la banda de Menhunt República Dominicana la noche de hoy gracias Mike Jacob por acompañarnos crecen los nervios en esta velada entonces recibimos aquí al director general Anthony Santana quien estará informando quién será el próximo Menhunt fuerte el aplauso para Anthony Santana un joven destacado de la República Dominicana que ha confiado en el talento de los jóvenes de nuestro país muchísimas gracias a todos por estar aquí de verdad que muy agradecido con todos los patrocinadores que hicieron posible este evento con mis distinguidos jurados Bray Vargas Angélica Norberto Joel Isa Valentina Cris y por supuesto la reina de la organización Dominicana Internacional Ramínez Menas también agradecer a mis missters que están por ahí y a mi padre el gurú de la moda Sócrates McKinney bueno vamos a anunciar el resultado final ya elegido por el distinguido jurado vamos a empezar por el cuarto finalista quien es el representante de Santiago Santiago fuerte el aplauso para la ciudad corazón cuarto finalista de este Manjón República Dominicana tercer finalista San Juan felicitaciones para San Juan tercer finalista del Manjón República Dominicana segundo finalista San Cristóbal la cuna de la constitución San Cristóbal se alza con el título de segundo finalista pasen hacia el frente Punta Cana y la Altagracia voy a mencionar el nombre de quien nos representará en Vietnam este 2 de diciembre Manjón República Dominicana 2023 es el representante de Punta Cana felicitaciones Punta Cana esta noche se convierte en el Manjón República Dominicana 2023 y nos representará dignamente como marca país en tierras extranjeras desde ya le auguramos muchos éxitos para su participación en el evento internacional que será realizado en Vietnam muchas felicidades para nuestro nuevo soberano muchísimas felicidades para Punta Cana quien nos representará este 2 de diciembre muchísimas gracias al público presente y en la transmisión muchísimas gracias a nuestro público por haber asistido la noche de hoy a este evento tan magistral muchas felicidades Punta Cana sé que vas a hacer un excelente trabajo en Vietnam claro que sí gracias a Anthony también de igual manera Ernesto de León que está allá detrás en backstage gracias a todos los que estuvieron presentes a través de la sintonía en nuestra transmisión en vivo por Chao Café Teatro y los dejamos con su nuevo soberano Punta Cana quien hoy se convierte en República Dominicana sigan disfrutando de la noche gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!